Vengan a todos ustedes, Ciudadanos, Jefes de Estado, Presidentes de la República, además autoridades presentes en este histórico Consejo de la Defensa de la Nación y Consejo de Estado, una reunión conjunta. Es para nosotros, Ciudadanos, Presidentes de la República, un deber y una obligación institucional, tanto para la comunidad nacional como para la comunidad internacional. Rendir un balance, un informe exhaustivo de las investigaciones que este Ministerio Público inició, yo diría que el mismo 28 de julio, cuando comenzaron a sentirse los orígenes claros de un plan insurreccional que previamente ellos habían anunciado y que se terminó convirtiendo en abiertamente acciones terroristas, así las califico, criminales, con un poder de fuego inusitado en apenas unas horas. Por la gravedad de esos hechos, este Ministerio Público, bajo mi dirección, designó de forma inmediata la actuación coordinada y conjunta, y quiero así expresarlo, de las siguientes direcciones generales. La dirección general contra la delincuencia organizada, contra delitos comunes, de protección de los derechos humanos y de apoyo a la investigación penal, para coordinar estas investigaciones en tiempo real. Asimismo, designamos a cinco fiscales con competencia nacional y con competencia plena para, en todo el territorio nacional, apoyados por los 24 fiscales superiores, bajo mi coordinación, realizar, y yo creo que este es el primer anuncio importante, realizar por nuestros funcionarios seiscientas ochenta y seis experticias y diligencias de investigación, de las cuales quinientos treinta y dos son experticias criminalísticas y noventa y dos son experticias forenses. Todo esto que estoy muy brevemente resumiendo, ya no, Presidente de la República, y me permito acá mostrar. Descansa en estos dos informes con anexos que yo estoy convencido y es nuestro deber institucional no sólo mostrar ante este Consejo, sino ante el mundo, ante los organismos internacionales al que haya lugar, puesto que en este informe que tiene obviamente sus medios de prueba, que tiene obviamente sus experticias en video, en fotos, en testimonio, nos habla claramente de este plan que si usted me permite es urgente, es urgente, así sea de manera breve, expresar, que no salió de la nada y no es un hecho aislado. Usted bien explicó los orígenes del neofascismo, del colonialismo español que exterminó sociedades enteras. pero yo debiera y es mi deber recordar que Venezuela ha venido viviendo a partir del año 99 una escalada de acciones jamás vistas en el hemisferio occidental a un punto tal que no puedo dejar de recordar que en el año 2002 se realizó el primer golpe de Estado mediático empresarial, eso no se había visto, se había visto golpes de Estado militares de carácter fascista e intentos, obviamente, de rebelión militar como la que encabezó el comandante heroico Hugo Chávez. Pero un golpe de Estado mediático empresarial con fe de cámaras, con todos los medios de comunicación privados se vio en Venezuela por primera vez y tuvo su efecto con el 11 de abril del año 2002. Intentaron generar en Venezuela la revolución de colores, algo parecido como la primavera árabe y Euromaidan de Ucrania. Allí, debo recordar, porque es que fue paralelo, en Ucrania se derrocó a un gobierno legítimo mediante la estrategia de ocupar una plaza, la plaza de Kiev, generar manifestaciones, violencia y muertes para luego acusar al gobierno tras el derrocamiento de Yanukovych, el gobernante que encabezó el gobierno provisional, finalmente fue elegido por los Estados Unidos, directamente. Lo que vino después fue la aplicación de políticas neoliberales, aumento de la corrupción, la derechazación de ese país en el marco del estallido, de una guerra civil. Ahora bien, ¿quién financió todo eso? Los Estados Unidos. a través de organismos como la ANET y la USAID. Eso lo replicaron acá en Venezuela, ciudadano presidente, en el año 2014 con un plan tenebroso, maquiavélico, y no podemos dejar de olvidar los nombres de quienes firmaron ese comunicado. conocido como la salida, un llamado a derrocar un gobierno legítimamente constituido, presidido por su persona. Focos violentos, actos terroristas, y el trágico saldo en aquel momento fue de 43 personas fallecidas, 878 lesionados, y 3.351 personas aprendidas. Yo pudiera decir que los autores materiales e intelectuales fueron los mismos terroristas de hoy. En el 2017 se repitió el esquema, pero en esta ocasión con mayor poder de fuego y mayor apoyo logístico y mediático transnacional. Simple y llanamente las cadenas mundiales se encadenaron para transmitir en vivo lo que fue, según mi criterio, un embrión de guerra civil. No se trató no solo de focos violentos, obstrucción de vías, manifestaciones, no. Yo pienso que literalmente allí Venezuela pudo conocer el origen y el desarrollo y la ejecución de los crímenes de odio. Yo quiero destacar claramente en este importante Consejo de Estado lo grave, lo terrible que implica un crimen de odio. No solamente el delito o la instigación a un delito de odio, sino el crimen de odio, que es la materialización del asesinato. ello ocurre cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social. Son conductas violentas motivadas por prejuicios hacia la persona, por su sexo, raza, etnia, religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual. En el caso venezolano fue estrictamente para perseguir y buscar exterminar al chavismo. Ahí no hay dudas. Es decir, crimen de odio en función de atacar y buscar exterminar a personas por su orientación política. Por ello, este nuevo episodio de violencia ha surgido por el desconocimiento de los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral hemos podido ver un concentrado. Aquí licuaron todo lo peor del 2014 y el 2017. Pero lo más grave, y yo quiero que no olvidemos esto, en apenas un laxo de 48 horas, no fue abril, mayo, junio, julio del año 2017. Solo en 48 horas, impresionante, en apenas dos días. Este grupo de violencia se desató particularmente entre los días 29 y 30 de julio cuando ocurrieron, y es bueno esta cifra ya conclusiva, el 84% de las muertes que ha registrado y está investigando el Ministerio Público. Sin embargo, debo felicitar que gracias a la acción decidida y coordinada entre el Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, que incluyen obviamente Cuerpos de Seguridad del Estado, civiles y militares, y los tribunales penales, pudimos aplacar en pocas horas esta acción de carácter terrorista. Puedo dejar de recordar lo que implicó casos emblemáticos en el 2017, por ejemplo, el terrorífico episodio de crimen de odio cometido contra Orlando Figuera, quien fue golpeado, apuñaleado y prendido en fuego el 20 de mayo por manifestantes encapuchados en la Plaza Altamira de Caracas. Posteriormente falleció el 4 de junio. La innombrable fiscal de la época dijo que lo habían matado porque presuntamente se había robado un celular. Es decir, justificó dicho crimen en toda su inacción en esos meses diciendo que era porque se había robado un celular. Sobre esto, como sabe usted, pese a una solicitud de extradición en contra de Enzo Franchini a España. Igualmente hubo un segundo caso brutal, el de Héctor Alejandro Anuel Blanco, de 35 años, quien murió el 18 de julio de ese año 2017 tras ser atacado con un artefacto explosivo, mortero por manifestantes violentos identificados con la oposición de extrema derecha durante un trancaso, lo llamaban así, en lechería Estado Anzuátegui. Todo esto está documentado y es el preámbulo de lo que aquí pasó. Porque ellos tecnificaron, ciudadano presidente, todo lo peor que hicieron en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, en las guarimbas del 2003 y en las embriones de guerra civil del 2014 y 2017 en estas 48 horas. Por lo tanto, estos antecedentes eran necesarios que no sepan la comunidad nacional e internacional. Lo ocurrido, usted lo ha dicho, no es una sorpresa. Debo, es obligatorio tener los antecedentes. El domingo 22 de octubre del año 2023 se realizaron las llamadas primarias del sector radical de la oposición. Tras emitirse los resultados, el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, del Partido Primero Venezuela, denunció irregularidades respecto a este evento comisial. Incluso, no podemos olvidar, un miembro de la Comisión Técnica de las Primarias de esa oposición, Nelson Rampezar, denunció públicamente que las cifras ofrecidas por dicha Comisión Nacional de Primaria todas fueron abultadas. Según sus estimaciones de Rampezar, votaron no menos de 500 mil personas, pero cifras investigadas por todos nosotros revelan que no pudieron haber sido de 300 a 350 mil personas. Sin embargo, aquí no hay, vuelve a aparecer el fantasmórico cifra de Sumate, no olvidemos Sumate, fue quien las organizó, informó que la participación había sido, nadie lo vio, de 2.4 millones de personas. Es decir, ya ellos venían previamente elaborando lo que pudimos ver el 28, 29 de julio del año 2024 con este antecedente que aquí estoy denunciando. Sin embargo, presidente, vinieron las conspiraciones que ya sabemos los casos de intentos de magnicidio contra su persona. Y yo quiero destacar ya para entrar directamente en el tema un mensaje muy llamativo en la cuenta X. Podemos verlo también en pantalla. Lo escribe Orlando Avendaño. Vea usted el 5 de marzo. Él refiere en ese mensaje Twitter porque es el vocero que han utilizado lo siguiente. Lo que María Corina está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo en torno a ella es insurreccional. Así deben causarse para que haya elecciones libres. No toca pedirla ni buscarla, sino imponerla. Por ello la organización que se justifica es con lo electoral. Ellos ya, señor presidente, el 5 de marzo, preanunciaban todo esto. Y lo que ocurrió en el balance de la violencia es dantesco en verdad. Durante los días 29 y 30 de julio demandaron por parte de los organismos de seguridad del Estado acciones firmes y contundentes a través de las cuales se logró de manera oportuna mantener el orden y la paz social. No obstante, ese periodo fue tan criminal y terrorista que durante esas expresiones criminales, entre otros hechos lamentables, ocurrieron la muerte de 25 personas, entre ellas dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, una ocurrida en Aragua y otra en Nueva Esparta. La primera conclusión es que después de un levantamiento de la información de cada uno de los casos, luego de realizadas 586 experticias y diligencias de investigación de las cuales 594 son experticias y diligencias criminalísticas y 92 son experticias forenses, podemos decir y es una conclusión taxativa que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos. Esto que decimos insisto está sustentado en 31 tipos de experticias realizadas que incluyen inspección técnica del sitio del suceso, inspección técnica del cadáver, entrevista, necroloscopia, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento técnico balístico, experticias biológicas, experticias químicas, pesquisas digitales, análisis telefónico, colección de registros fílmicos, levantamiento del cadáver, protocolos de autopsia, entre muchísimos otros. Por lo tanto, debo decir ya que el mayor número de casos ocurrieron en el área metropolitana de Caracas y en Aragua con un total de siete fallecidos en cada región. También se produjeron muertes en otros estados como Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Quiero destacar que el 68% de los homicidios, es decir, 17 casos, es un detalle interesante. Ocurrieron entre las seis y las diez de la noche del día 29 de julio. Buscaron de manera cobarde las horas nocturnas para cometer todo esto. En este sentido, luego de designar los cinco fiscales nacionales respectivos, pudimos proceder a ver los daños provocados por estos violentos a parte de las muertes. Quiero hacer aquí un muy breve balance de los daños causados por los grupos terroristas que desataron la furia el 29 y 30 de julio. En el sistema educativo fueron atacados 21 escuelas de educación primaria, 7 escuelas de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades. En lo que se refiere a instituciones fueron atacadas 10 sedes del CNE en igual número de estado, 10 sedes del PSV, partido de gobierno, la sede principal del Ministerio de Vivienda y Hábitat. También se realizaron ataques a las alcaldías de Carirubana, Kibur y Sotillo, entre otras. En lo que se refiere al transporte público, fueron atacadas 11 instalaciones del metro de Caracas, un tren en Valencia y 38 unidades de autobús, fueron destruidas también 12 patrullas, 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad, esto no tiene nada que ver con una manifestación pacífica como han querido en algunos lugares del mundo expresar. En lo que respecta al sistema de salud, fueron atacados 6 CDI, un centro de salud, 30 ambulatorios, una farmacia móvil, fueron atacados también 6 centros de almacenamiento de alimentos, 10 sedes de comando de policía y una estación de radio. Igualmente fueron atacados 27 monumentos y estatuas. Esto no tiene precedentes incluso en el hemisferio occidental. Entre ellas la del libertador Simón Bolívar, la del presidente Hugo Chávez, la del cacique Coromoto, la del monumento del beato José Gregorio Hernández y diversa cantidad de plazas. Además, hubo ataques cibernéticos contra 25 dominios nacionales de diferentes instituciones del Estado, entre ellos el sistema patria. Pero lo más impactante de todo esto, sin dudas, es la manera de la ejecución de los homicidios. Detallemos la manera cruel, espantosa y escalofriante de estas acciones terroristas, instrumentalizadas por los llamados comanditos, que tuvieron como consecuencia un saldo 25 asesinatos, 192 heridos con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes varios y bombas incendiarias. Yo quiero destacar delitos emblemáticos entre otros los siguientes en estas 48 horas de terror. El caso de Mayauri Coromoto Silva Bielma, de 49 años de edad, quien se desempeñaba como jefa de calle y jefa de la UVCH de su sector. Además trabajaba en el área de servicio público de la alcaldía de Mariño en el Estado de Aragua. El 3 de agosto en la noche en Turmero Silva iba de regreso a su vivienda después de participar en una concentración de apoyo al gobierno junto a su hija, su nieta y cinco vecinos. Cuando fue interceptada por Raifer Eduardo Seija Núñez, quien le disparó tres veces y luego huyó en una moto con la ayuda de otros dos hombres. La investigación determinó que estos tres sujetos actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez para dar muerte a Mayauri. Fernando Venancio vive en el mismo sector que Silva y constantemente amenazaba a los vecinos para apoderarse de las tierras y expandir su siembra. Por eso tenía constantes problemas con Mayauri, ya que era la única persona que no le permitía apoderarse de sus territorios. Al ser aprendido, Rafer Eduardo Seija manifestó que Fernando Venancio Martínez les pagó tanto a él como a Johan Enrique Rodríguez y Pablo Alirio para darle muerte a Mayauri. Asimismo expresó que John Leydel Lourdes Ramírez lo llamó para avisarle cuando la dio Cisa iba saliendo la concentración. Como resultado de la investigación se ha decretado cinco órdenes de aprehensión contra Pablo Alirio Reyes y Osley de Lourdes Ramírez Fernando Venancio Martínez Reifer Eduardo Seija y Joan Enrique Rodríguez. Tanto el autor material como el autor intelectual y los informantes están detenidos. Un caso emblemático no puedo dejar de decirlo porque aquí está representada la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana José Torres. En Maracay el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana José Torres acudió a realizar labores de orden público en la Bolívar de esta ciudad cumpliendo su deber cuando grupos terroristas realizaron disparos contra los funcionarios Torres recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte. Durante las labores investigativas al momento de realizar la autopsia de ley se colectó del cadáver un proyectil calibre 22 alojado en la segunda vértebra cervical. De los elementos que se han aportado se logró colectar registro fílmico el cual logró ser experticiado y permitió observar a un ciudadano que posteriormente fue identificado como Reiner José Márquez Velázquez quien se aprecia portando el arma de fuego la cual sumado a las declaraciones testimoniales conseguidas acreditó la responsabilidad de este sujeto en la muerte de Torres Reiner José Márquez Reiner José Márquez Velázquez ya se encuentra detenido y para él habrá el pronóstico de la máxima pena. Otro caso doloroso caso de la Guardia Nacional Jormán Martínez el 30 de julio de 2024 el sujeto Carlos Alexander Carreño estando bajo los efectos del alcohol y por razones de intolerancia y odio expresamente de manera intencional premeditada arrolló a Jormán Martínez funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana quien se desplazaba en un vehículo tipo moto en la ciudad de Por la Mar realizando labores de patrullaje en la zona. Las acciones inmediatas del organismo de seguridad lograron la presión del victimario quien se encuentra detenido. No podemos dejar de recordar el caso de Cyril Agil en el Callao. Fue asesinada brutalmente por criminales ya identificados que actualmente se encuentran prófugos. La víctima presentó 48 heridas en la región en la cabeza con características cortantes y confuso cortantes lo que nos habla de una acción aberrante de violencia extrema premeditada donde de seguro no me cabe la menor duda participaron varias personas. Esto resume lo más escalofriante tal vez brutal y terrorífico de los crímenes de odio ejecutados a partir del 28 de julio por la extrema derecha. obviamente hay otros casos que está trabajando el ministerio público ocurridos de manera espantosa en el valle en Antímano y que ya es importante destacar dos jóvenes que resultaron muertos en el valle por presuntos integrantes de la banda vea esto del 70 identificado por las altas por los alias ampliamente conocidos es decir instrumentalizaron los grupos estructurados de delincuencia organizada es decir bandas delictivas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico es importante ciudadano presidente y demás miembros de este cuerpo que veamos un video yo quiero destacar que tenemos 170 calculen ustedes 170 videos experticiados pero este es un video que es un breve resumen de las acciones que aquí he tratado de manera muy sucinta de describir si podamos verlo adelante sin palabras apenas en menos de 5 minutos estamos viendo lo que consideramos pudiera ser lo más simbólico de casi 170 videos tan escalofriantes como lo que hemos visto pero es mi deber también ciudadano presidente como fiscal general de la república y defensor de los derechos humanos que la gente vea y no olvide los recuerdos la foto de las víctimas yo quisiera en tiempo real mientras lo muestro acá que se vean en pantalla porque tienen nombres tienen apellidos tienen dolientes cada uno de estos venezolanos de bien que fueron criminalmente asesinados por estos terroristas sin importarles para nada sus familias sus seres queridos nunca olvidar estos rostros de estos mártires que fueron asesinados repito por la extrema derecha sin que hubiese vinculación alguna de estas personas a solamente ser inocentes personas de buena voluntad jóvenes miembros de cuerpos de seguridad del estado porque no puedo dejar de recordar también señor presidente los heridos vea esta cifra impactante de 192 personas heridas en los hechos violentos hasta el 2 de agosto de este total más de la mitad 97 heridos pertenecen a los cuerpos de seguridad del estado 58 pertenecen a la policía nacional bolivariana 32 a la guardia nacional bolivariana 6 a policías estatales y 1 al 6 CPC por ello yo quiero denunciar acá y ante el mundo el doble rasero de la misión de determinación de los hechos que se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde y que ya este ministerio público tiene desarrollada en tiempo real ellos bajo esa figura desde el año 2019 se suponía que ellos iban a existir por unos meses siguen actuando en contra de Venezuela pero como no tienen ningún tipo de denuncia porque no la hay en relación a alguna violación a derechos humanos han tenido el tupe de abrir una página web algo así como clandestino para que cualquier persona vean esto haga un montaje al estilo de las actas fraudulentas que presentaron luego a través de una empresa privada tal vez decir tal y cual víctima aquí tenemos las víctimas estas son las que hemos mostrado yo no he visto una misión de determinación de hecho por ejemplo para que la ONU investigue el genocidio el exterminio los crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Gaza y ejecutados por el Estado de Israel ya para terminar y concluir presidente usted lo dijo muy claramente con el tema de quienes son pudieran ser estos neonazis herederos yo le agregaría aparte de Mussolini de Hitler de de Franco de Pinochet ellos quieren imitar a los Ku Klux Klan no olvidemos el Ku Klux Klan el Ku Klux Klan nace en 1865 por seis jóvenes que se creían supremacistas y que habían combatido en las filas confederadas durante la guerra civil estadounidense esta organización se convirtió en un grupo de odio supremacista igual a este por eso yo digo que estos neonazis de los comanditos son herederos de los Ku Klux Klan de odio supremacista blanco de extrema derecha que se dedicó a terrorizar y matar primero afrodescendientes y después a personas judías católicas homosexuales sindicalistas comunistas musulmanes hasta personas blancas que defendían los derechos de las personas negras y cualquiera que no encajara en su ideología de supremacismo blanco por lo tanto lo más importante que tengo que concluir en este informe es que vamos a precalificar delitos sumamente importantes porque todo lo que aquí he mencionado de manera muy breve resume que estos sujetos identificados algunos prófugos otros detenidos no nos vamos a sorprender ciudadanos presidentes si mañana dicen que son presos políticos es el colmo tenemos como demostrar que la gran mayoría tenía antecedentes policiales que actuaron bajo el efecto de las drogas y del alcohol vamos a precalificar los delitos de según lo establecido en el código penal y ley orgánica contra la delincuencia organizada los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles innobles porte ilícito de arma de fuego asociación para delinquir y terrorismo es lo que se merecen y el pueblo espera que contra ellos haya la máxima pena muchísimas gracias bueno muchas gracias